Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a StarCraft 2 Vamos a seguir con la misióncitas y a ver que se cuenta por ejemplo Itza, Itza, Isha Pero el enjambre continuará Y nada, claro Y Zagara que te cuenta Los Terran acorralados son los más peligrosos Peligrosos o no, los aplastaremos Respeta a tu enemigo Zagara, no sabes de lo que es capaz La antigua reina de espadas no hablaba como tú Los tiempos cambian, nos adaptamos Nos adaptamos Bueno vale, no hay nada que hacer aquí Para retomar Chao, debemos destruir la fortaleza Terran Lucharán con todas sus fuerzas Mira tenemos Dos niveles de Kerrigan Como objetivo secundario Bueno y aquí no se ve pero No tapo yo, ahora que caigo Y misión de evolución del Pesteling Vale Y bueno y podemos crear aberraciones tío Hemos llegado a la fortaleza Terran Están listos para el combate No es momento de sutilezas Iremos a por ellos donde quiera que estén Y los aplastaremos Preparaos para el lanzamiento nuclear Quiero que solo queden bichos crujientes El general Warfield está activando su arsenal nuclear Debemos actuar rápido Zagara, establece una colmena Yo dirigiré la oleada y causaré todo el daño que pueda Cojones Pero Prepararé una colmena para el enjambre Mientras haces todo el daño que puedas Mi reina Envíame refuerzos cuando puedas Va a correr la sangre Vale El enjambre está hambriento ¿Qué ocurre ahora? Habla rápido Aquí viene Cargad y disparad Rechazad el asalto No cedáis ni un puto centímetro La mutación salvaje me ha venido de lujo Porque hay Zerlings con 200 de vida O sea, ya sabes Él ha acabado ya Pero Eso estarían aguantado La hostia gorda ¿No tengo más tropas? Voy a Esperarme Vale, a ver A tope Madre mía La tropa gorda está aquí Vamos para acá El frenesí este tío ¿Qué le llaman frenesí? Pero en verdad no es frenesí Es como un frenesí Uy ¿Por qué ha explotado uno solo? ¿Qué ha pasado? El enjambre No detiene Soltándome rápido El enjambre Se nos acaba el tiempo Liquidadlos muchachos Esos bichos Los harán conchar Venga Pero hemos hecho mucho daño Loco Hemos hecho muchísimo daño Llevad a los heridos A las naves de evacuación ¿Quién te ha preguntado? Hora de la solución nuclear Matadlos a todos ¿Qué desperdicio? Cuatro nucleares Para esa mierda De tropas En verdad Bueno, para esto Para esto sí que vale Hostia Pero los criaderos Siguen vivos Nuestra colmena Casi no sobreviví Al ataque Mi reino Warfin lanzará más bombas En cuanto su arsenal Este disponible Debemos colarnos En su centro De operaciones tácticas Una vez dentro Se acabó He creado algo Para que te ayude A destruir a los Terran La operación Secuencias poco refinadas Sin embargo Eficaz Utilézalos Mi reino Acta con el control De la solución Yo creo que cogieron Terran Para hacer esa criatura Vale, a ver Tenemos colmena ¿No? Directamente Colmena y guarida Ah Bueno Antes de nada Todas estas Otros zánganos A recoger Y tenemos Hostia Pero que esto va a ser fuerte ¿No? Me dan tres Heyser Vespeno Voy recogiendo Que no quiero hacer Aberraciones Tío A ver Todo esto está jodido Acabemos con esto Mi reino En esas instalaciones Los Terran Experimentan con los Zerg No podemos permitirlo Las destruiré Si puedo Zagara 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 No hago bien Zagara Grosa A ver Misma velocidad El Zerling Que la aberración Adelante Vete de Char Si te quedas Exterminaré Hasta el último De tus hombres La aberración Lo bueno es que Camina por encima De las tropas Una resistencia Política Quien se arroba Hostia Hostia Que me va a dar La aberración En vez Pues no quiero hacer más Si me la va a dar Pa' aquí Nada se interpone En mi camino Acabemos con esto Renesí Adelante No hay suficiente Vete Vamos adelante Vale Yo creo que por aquí No me pueden atacar ¿No? O si pueden Oh my god Si pueden Bueno A todas las semanas Van a quedar por aquí Muchas más Muchos más Hostia Me están espiando Con el rayo este Cuidado Porque no sé Por qué me están mirando Eso porque van a por mí Sí, sí Vení 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 Que ya habrá Os voy a dar un regalico bueno No pueden mutar Esto todavía Oh Mierda 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 Corre Corre No quiero que nos rompan Tío Hola Jeje Tienes miedo Nos enfrentamos al enemigo En combate Venga Dino No 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 Taca Al aire Vale Casi me jodan Esta base Tío Que la quiero hacer Para conseguir Mucho más mineral Pero bueno Este Interacciones científicas Con el ataque El que hemos hecho primero Con los Zerling Y los Pettling Hemos sido de maravilla Entonces Nada Más de estos por aquí Y estos Vosotros Vais a mutar Aquí en cositas Tío A ver Y cuatro Ah Cuatro de estos Para empezar Estos tres Eh Me he pasado Vale Está bien Un rendimiento Este sitio ya Este de momento No ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Eh? Especar la zona Ay, 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 ay Pero no he visto Al fantasma Que ha tirado El ataque nuclear No lo he visto ¿Tienes mi atención? Qué cabrón Me ha matado La La baba esta ¿Cómo se llama? Tengo aquí una reina ¿Ha muerto? Ah, no Ah, nice Y la otra No, corre, corre, corre Ahí está Se engendre más por aquí Biomateria A ver qué cagaos que soy Colega Me lo van a destruir Cabrones Atacan al más indefenso Siempre Eh, nada Voy a moverme Si no me comen Tío Voy a irme moviendo Si no ¿Qué ocurre ahora? Aberraciones Pues sí Vamos a ir haciendo aberraciones Esto está abandonado Hostia Mineral del rico Este tío No sé Esos minerales Son muy ricos Zagara Envía zánganos A recogerlos Te ha preguntado Ah Vale, pues gracias Nuestras tropas Están siendo atacadas Dejamos esto aquí Habla rápido ¿Qué ocurre ahora? Nuestras tropas Están siendo atacadas El enjambre No descansa Vienes miedo ¿Quién? Venga, dilo Vamos a hacer reinas Las reinas son súper útiles También en combate He tomado las instalaciones científicas Eso acabará con los experimentos De Warfield Espero que te lleves bien Con esos bichos Irás con ellos Al puto infierno Warfield Deberías haberme entregado Char Hemos detectado Otro lanzamiento nuclear Eh Ah Pues ya no me he enterado Del otro Vale Los ataques nucleares Son muy Aleatorios Parece ser No acierran bien Eso sí Me han jodido Por la poca defensa Que tenía Aquí Pero bueno va No pasa nada Bueno Los pichos También son las temas Antes de que De que ataque más veces Maldita sea chica Te salvamos ¿Cómo has podido Volverla a esto? ¿Para esto Renunciaste a tu humanidad? ¿Para matar más gente? Se podría decir que sí Es de que se me han dividido Las tropas Y esto de dividir Vencerá Mamahuevo Me voy a cagar No creo que va a salir aquí Morir Vale Vaya Por este lado no puedo atacar Bueno Puedo atacar Si limpio Vale Eso se han escapado ¿Pasado algo? No es verdad Eso es algo del juego Que tenía que pasar Vale Warfield ¿Qué? Está aquí solo Tío Esta torreta Tiene pinta De que va a pegar Buenas hostias Ataques 4 Alcance 14 Loco Ah vale Ataques 4 Vale Voy a esperar Vale Aquí están mis tropas Para que vayan viniendo Hostia Vale Ataques nucleares Van a mis tropas Ok loca Ahí no me va a hacer nada ¿Quién te ha preguntado? Ahí no sé La clave es ir haciendo Tumores de biomateria Son las tropas Vienen mucho más rápido En los refuerzos Y todo Pero esto está medio Podrío ya ¿No? Hostia tú Voy a aprovechar y ataco Vale Ah si esto no es nada Es mierda Es una mierda Lo que va matando Hostia ya Está ya muerto Básicamente Estoy bien Teniente Encárdese de los heridos ¿Yo sube salir de esta? General Hay demasiado fe No lo conseguiremos Que rígan Escúchame Tengo tres lanzalleras Llenas de hombres Tan jodidos Que no suponen Ninguna amenaza Maridos Padres Vas a dejar Que se vayan ¿Me oyes? General Estamos rodeados No hay salida Zorra Ya ni siquiera Eres humana Nos has traicionado A todos ¿Por qué? Por simple venganza ¿A cuántos inocentes Has matado? ¿Cuántos más Tienen que morir? ¿Qué pensaría Reynor Si te viera ahora? General Estamos rodeados No lo conseguiremos General Los C.R. Tocene Es un milagro Vamos a conseguirlo General Tiene parte humana todavía Este le he reventado A matarlo Si os acordáis Del Win of Liberty Este también ayuda A rescatar a Kerry Antes Pero bueno A ver este Que loro ¿Cuál era? También ha tenido Un incremento de dificultad normal Estos logros están hechos Desde hace ya O yo que sé 6-7 años No lo sé Vale Pues tenemos Fosa de evolución La misión del Pesteling Hemos dicho A ver Zepa de Pesteling Sí Lista para desarrollo Descubierta criatura Con esencia poderosa Buena adaptación Para Pesteling Derrotar criatura Absorber esencia Crear Nueva cepa Vale El Pesteling Es una unidad Que apenas utilizo Aquí la he utilizado Porque te la regalan Y tal y cual Pero realmente No suelo utilizarla mucho Me suelo abrir camino Con unidades fuertes Como la aberración El ultralisco Unidades de apoyo rápida Que vienen de refuerzo Como el zerling Y full hidralisco A atacar de distancia Tanto terrestre Como aéreo En método de juego ¿Vale? Entonces bueno El Pesteling Veremos a ver Cual es la mejor Planeta Nerith Forma de vida única En superficie Mito escarabajo Ha desarrollado Mecanismo de supervivencia Elegante Sistema nervioso Periférico Tras muerte Restos se dividen Dos criaturas Menores Curioso eso O sea Si el Proton Pesteling Sabe en otro lado Y el Proton también Quiero asimilar La esencia De mitos escarabajo Antes de que los protos Nos descubran Se requiere Más esencia Mitos escarabajo Primiferio Cerca Hola O te matos Va 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 Soy la Grianidus Superior esta Obviamente Incorporando secuencia A hebra de Pesteling Pesteling Desarrollados Listos para combate Excelente Presentemos a los protos A nuestros nuevos amigos Vale Entonces que hacéis Ahora de nuevo Se divide en dos Quiles de Pesteling Más pequeñas Al morir o explotar Al morir o explotar Ay mira Mira como corren Esto es una bolita Bueno antes también lo hacían ¿No? Se divide en dos criaturas Más pequeñas Tras detonar Solo ocurre Una vez Solo ocurre una vez Claro Pero si ha muerto Normal Se quedan para siempre Las explosiones Son mucho más Intensas Claro Es que Realmente Lo que quita 10 de vida Sobre la explosión De los pequeños Es 10 a todos Lo que está en su radio De explosión Volcánico Terreno hostil Miles de Pesteling Expuestos a lava Condiciones extremas Para guiar evolución Tras muchos ciclos Ocurre Adaptación Claro Y no mueren ¿No? Hay algunos que no mueren A la lava O algo de eso Nueva cepa Escala elevaciones Para evitar lava Ah Vale Bueno Algo que salgo A lo mejor aguantaban la lava No me acordaba de todo Aquí Sí Sí ¿Qué pasa si me mato? Con uno Con uno O sea Con todos Simplemente Sube y baja De elevaciones ¿No? Oh Claro Esas cosas De sobra Curioso esto Bueno Supongo que notarán esto Y atacaremos algo Para atacar por sorpresa Rodear algún mapa O algo No sé Por un sitio Por el otro Son más estratégicos Estos pestelins ¿No? Puedo rodear algún sitio Subir Me darán más refuerzos Seguro Ataque frontal Inviable No recomendado Flanquear Superar elevaciones Atacables de altura Ya ves Tío Como se mueven Los locos Oh Ya ves Estoy ubicado aquí arriba Pero quieren que Ah Destruya esto Bueno Bueno El daño que se ha hecho aquí Ha sido brutal también Esta cepa Parece Más PVP Tío Por lo que acabo de hacer Parece más PVP Joderle La economía Quitándole El edificio principal Y los obreros Pero este es más De ir a perro Tío Como me gusta a mí Ir a perro Masacrar Pero claro Es que contra una IA ¿No? El modo historia Es contra una IA Siempre No sé si puedes Joderle la economía A una IA Yo creo que sí ¿No? A ver Es más sencillico El El que se divide Porque al fin y al cabo Hago uno Lo mato contra algo Se dividen en dos Estos dos quitan Más vida todavía Pero este es más estratégico Tío No sé si lo usaría yo Para algo Claro Tengo El petaling muta Del Cerling El cerling Lo tengo en En Ternaling Salen tres Por cada huevo Puedo hacer tres petaling Por cada cerling Que puedo crear Entonces Yo creo que esto Para hacer algún ataque Sorpresa Para romper algún edificio O eso Que se acaba de ver Tío Saltan por detrás Madre mía Vale Si me ha gustado Este más Este más útil Nueva cepa No lo había visto No lo había visto así No sé si tenía Tanto rango De salto Para evitar Cuyos de botella Saltan por encima De todo el mundo Y aterrizan en el enemigo Me ha molado mucho Ese pestaling Tío A ver cuándo me mudan Al hidralisco Tío Tengo muchas ganas De De darle cañita Tío Por cierto Que mejor al embuse Al o el frenesí El frenesí Este lo puedo combinar Con lo de garrigan Y el hidralisco Vamos Son Imparables Vale Bueno Dejamos por aquí Misión cica principal Misión cica de evolución Vale Vamos de chill Avanzando en el juego Poco a poco Vale Ya que pasó tanto tiempo ¿No? Del De el win of liberty A este Pero bueno Cuando acabe este Continuaremos en el Legacy of the Void Vale No dejaré pasar tanto tiempo Así nada Por aquí Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós